Yo creo que la legislatura tiene un trayecto en los últimos años que es nítido. Voy a estar ahí como un soldado más, haciendo lo que debiera hacer y no siempre hizo y no siempre hace en otros lugares una Cámara de Diputados, que es, por un lado, sostener el andamiaje político de una provincia, de una situación general, de los intendentes y del Poder Ejecutivo, porque si no es imposible gobernar sin una espalda en la Cámara de Diputados y a la vez sancionar leyes que sean de utilidad pública, es bastante elemental, lo dice la Constitución, no hay nada de nuevo en esto, pero lo que pasa es que ha sido muy proactiva la Cámara, esto es producto de mi diario de la Cámara, las cosas robóticas tienen la misma simiente. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente decir, como dice el Tobrio Russo, si la mesa no está rota, no llames al carpintero. O sea, si el modelo está bien, no sé si la palabra es modelo, pero si el esquema, si el espacio, si el funcionamiento, porque tiene su dinámica. Entonces la palabra modelo me suena a quietud. La dinámica del misionerismo, de la renovación, llámalo como quiera. O sea, tiene un trazado tan claro, tan prístino, tan simple, tan norteado hacia la gente, o sea, que no hay que hacer ninguna variante, no hay que aconsejar nada, no hay que modificar nada, si estar al tanto de los tiempos. Los tiempos mutan, la gente muta, las necesidades mutan y tenés que acompasar tu acción legislativa, política a la mutación de la gente, porque acá quien comanda es la gente, sobre todo, lo dije ayer, sobre todo los sectores más humildes tienen el grado de general en esta historia. Entonces, sin modificar la mecánica de la renovación de nuestro espacio, que básicamente se sustenta en el misionerismo, sí estar siempre abiertos a cuestiones que sean para la comunidad y que sean innovadoras. Esto tiene un alto valor simbólico. Y igual que me refiero al otro, ya, bueno, iré respondiendo, ahora que soy candidato, voy a ir respondiendo, va a haber tiempo para responder de política. Pero quiero hacer solamente una frase sobre esto, porque me resulta de alto impacto. Lo decía cuando estábamos con los docentes Miguelo, que yo siempre embromaba, digamos, con que las aulas ya no son más de ladrillo, físicamente lo son, pero son porosas. El conocimiento solamente entraba de la mano y de la mente y de la palabra del docente, exclusivamente. Así durante dos siglos y medio. De Juan Camenio para acá, dos siglos y medio de el mismo esquema gradualista que hay que empezar a romperlo, de repitencia que hay que empezar a romperlo, no me gusta la repitencia, no me gusta. El tema de los horarios, de los recreos, todo ese esquema tiene dos siglos y medio. O sea, pretender que eso siga dos siglos y medio más es una locura, cuando el mundo ha cambiado 180 grados. Entonces, la porosidad de las paredes, de las aulas, ya no hay más extramuros, donde está la ignorancia, el vulgo profano, y intramuros donde está el conocimiento de la boca del docente. Yo soy docente, y tenemos que hacernos nuestra autocrítica. El mundo cambió de tal manera que la tecnología entra, atraviesa, va al celular, va a cualquier dispositivo, y si no nos ponemos a tono con eso, pues estamos perdidos. Si esta es la experiencia última, no, esto es un imperio, lo veo así, con todo respeto, Carlos, lo veo como un principio de una secuencia de innovaciones y de cambios. No se puede ver de otra manera. Esto es un paso fabuloso, un paso fantástico, un paso que a mí me conmueve como docente clásico, de que me vengan a sacudir con que ahora la cosa está abierta, el juego está abierto, el conocimiento no solamente va de acá para allá, no es unidireccional, sino que es bidireccional, ya lo decía Spreire, también el alumno decía el docente, que todo fluye en forma horizontal, vertical. Bueno, todo esto que parece tan difícil de hoy de entender, porque cuesta un poco entender, con el tiempo y gracias a esta iniciativa y a esta escuela de innovación, va a ser dentro de poco, irá contagiándose, la iremos puliendo, irán quienes sean autoridades educativas, yo no, irán modificándola, adaptándola, mejorándola e innovándola a perpetuidad. Porque esta no es, no nos llegamos acá para quedarnos acá, tengo la impresión, la sensación, esto depende de cómo respiremos toda la educación, de que esto va a ser un cambio perpetuo, que es el signo, el signo de los misioneros, de la comunidad misionera, el cambio perpetuo.